Los parlamentarios andaluces del Partido Popular han visitado la Villa de Gador, donde han mantenido un encuentro con la nueva alcaldesa Lourdes Ramos. Los temas de actualidad que han abordado son principalmente el empleo, la educación y la sanidad. Desde el Ayuntamiento de Gador solicitan a la Junta, entre otras cosas, que aprueben el nuevo programa para el empleo de los jóvenes y para los mayores de 45 años. Le solicito a los parlamentarios andaluces de que soliciten a la Junta de Andalucía que una vez por todas aprueben definitivamente el aula matinal para el centro de primaria del Colegio Público Soledad Alonso de Trisdale, como también que soliciten que una vez por todas no tengamos que sufrir el aula mixta en el colegio y que todos los niños puedan tener sus correspondientes unidades, sus correspondientes maestras y todas las maestras de apoyo como se merecen todos los niños de Gador. Por su parte, Mari Carmen Crespo, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Andaluz, ha mostrado su apoyo al Ayuntamiento de Gador y ha explicado la necesidad del apoyo de la Junta en temas tan importantes como la educación y el empleo. En este caso estamos hablando de un problema de educación. Son 7.000 los docentes que han recortado del año 2012 al 2016 la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma. Entonces están produciendo muchísimos problemas y claro, la alcaldesa, como no podía ser de otra manera, nos pide el aula matinal, nos pide una unidad adicional porque ahora mismo tienen una unidad mixta. Además, la portavoz del PP ha reivindicado la falta de agua para los naranjos que tanto han defendido durante años los gadorenses. Tras el encuentro, los parlamentarios andaluces junto a la alcaldesa de Gador han podido dar una vuelta por el pueblo para saludar a todos los vecinos que se encontraban por allí.